Ha sido de mucha experiencia, me ha ayudado mucho a enfrentar problemas, me ha ayudado mucho a crecer personal y profesionalmente, y siento que nunca se termina de aprender aquí, cada vez encuentras algo nuevo, algo diferente, algo que te hace tener una experiencia única. Siento que los profesores siempre están muy disponibles para apoyarte, para ayudarte, escucharte, conocer tus problemas, el por qué está habiendo alguna problemática o, no sé, alguna deficiencia, y obviamente apoyarte a resolverla. Mi nombre es Avil Garza, voy en cuarto de trimestre de la carrera de Marketing y Publicidad, y mi vida es única. Avil Garza